Bueno, del municipio hoy estamos proponiendo que festejen por ahí en la casa, junto a su familia, su viejo, su madre, que se graben por ahí y suban una historia con el hashtag YoFestejoEnCasa. Esa es un poco la propuesta, más que nada para evitar problemas o por ahí traerle problemas a tu familia, ¿no? Por ahí entendiendo un poco que si vos salís, por ahí volvés con el virus, por ahí contagiás a tu viejo o eso, y por ahí se arma un momento que por ahí no queremos pasar, por así decirlo. Bueno, y casualmente estamos pasando un momento bastante complicado en lo que respecta a la pandemia, porque hay muchos casos activos aquí en la ciudad. Sí, tal cual. Yo por ahí con lo que estuvimos hablando con los chicos y esos, creo que lo entendieron bastante. Han hecho mucho hincapié por ahí en quedarse en la casa, cuidar a los suyos. Y bueno, por ahí creo que es un lindo momento también para devolver un poco de tanto que nos han dado nuestros viejos o abuelos, ¿no? Cuando éramos chiquitos por ir cuidándonos o eso, creo que es un lindo momento para devolver un poco de esa gratitud. Y como te dije, lamentablemente entiendo que es un bajón lo que están viviendo, pero bueno, es lo que nos toca, lo que está viviendo la mayoría del mundo, ¿no? Saliendo un poco de la ciudad. Y bueno, es lo que propone el municipio, que lo hagan desde la casa. Bueno, y en este contexto también cumplen un rol muy importante, tanto los padres como las madres, para generar conciencia. Sí, tal cual. Por ahí nosotros también hemos hablado con los padres y eso. Los padres también están haciendo bastante hincapié. Y vuelvo a repetir, creo que los chicos lo entendieron bastante. Si vamos a estos días anteriores que han sido un lindo día y eso, los chicos se han quedado bastante en la casa. O cuando salen cumplen con todo lo que por ahí te exige el municipio, ¿no? No se quedan en lugares, caminan, van con barbijo y eso. Así que yo creo que tenemos todo para que sea un lindo día festejando desde nuestra casa con nuestra familia.